Todo listo. Se da la partida de la tercera del programa. Toma la punta, Tan Linda. En el segundo lugar se ubica Samantha que iguala y domina. Samantha quedó en la punta, segunda, Tan Linda. En el tercer puesto cerca al grupo Mitali. Por fuera lo hace Puerta del Calá y abierta comenzó a ganar terreno Gustavia. Muy cerca al grupo Sky Indy. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros. En la punta ha quedado Samantha. De inmediato Gustavia pasa al segundo lugar. Sky Indy ha quedado en el tercer puesto, cuarta, Neva Hard. Luego se ubica Puerta del Calá. A continuación marcha Mary Pooh. Ingresaron así a los últimos 500. En la punta marcha Samantha. Segunda, Gustavia. Tercera, Sky Indy. Cuarta, Neva Hard. En la recta final, Samantha en la punta, segunda, Gustavia. En el tercer puesto Sky Indy. Cuarta, Neva Hard. Faltando 250 para la meta ha dominado Gustavia. Samantha ha quedado en el segundo lugar. En el tercer puesto Sky Indy. Cuarta, Neva Hard. Último 100 en la punta marcha Gustavia. Gustavia adelante. En el segundo lugar Samantha. Faltan 50. Gustavia con Samantha. Samantha domina. Samantha por el medio junto con Vital y llegan a la meta. En el tercer puesto en línea. Queen Cycle junto con Gustavia. Luego remata Puerta del Calá. A continuación Sky Indy. Neva Hard. Gana la tercera carrera del programa. El número 6 Samantha con Juan Eugenio Enríquez. ¿Qué es?